Yo no estoy en Cuba, yo no estoy en Dominicana, yo estoy en Guadalajara Los días mío veo una canción que decía así Que esto es party, para que lo diga mi party Tú sabes quién llegó Y esto es party De cabello y de party mami Y esto es party Vamos a darle fuego Y esto es party 3, 2, 1 Y esto es party Pa' que lo disfruti pa' que te haya en amore Pa' que tu marido no vuelve a recorrer Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es party Pa' que lo disfruti pa' que te haya en amore Pa' que tu marido no vuelve a recorrer Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es party Pa' que lo disfruti pa' que te haya en amore Pa' que tu marido no vuelve a recorrer Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es party Pa' que lo disfruti pa' que te haya en amore Pa' que tu marido no vuelve a recorrer Y esto es party Y esto es party Y esto es party Y esto es party Y sé lo que a mí me pasa cuando te miro los ojos así Se me llena en toda la sangre Como yo nunca jamás sentí Me provoca Después dice tu mami que yo estoy en nota Que ando por los tajos por cuatro copas No sabes que mi canto a ti te vuelve loca Que te pone como niña cuando pierde la boca Pa' que lo disfruti pa' que te vaya en amore Pa' que tu marido no vuelve a recorrer Y es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es party Pa' que lo disfruti pa' que te vaya en amore Pa' que tu marido no vuelve a recorrer Y es la medicina pa' todos los dolores del corazón Here we go Here we go Arriba mueve la boba, arriba mueve la boba, esta fiesta está bien loca, este es el ritmo que traigo pa' ti Arriba mueve la boba, arriba mueve la boba, esta fiesta está bien loca, este es el ritmo que traigo Esto es pa' ti pa' que lo disfrute y pa' que te enamore, pa' que tu marido no guarde perdi, se la medicina pa' to' los dolores del corazón Esto es pa ti, pa' que le disfrute, pa' que te enamore Pa' que te enamore, pa' que tú marido no guarde rencores Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Esto es pa ti, esto es pa ti, esto es pa ti Porque tu marido no guarde rencores Quisalo, de caberla y de party Y esto es pa ti, esto es pa ti Porque tu marido no guarde rencores Y esto es pa' la calle Directo pa' la calle Saquen que sabe, sabe A ti sabe Déjame, let's party